¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este dramaturgo afroamericano que tú me dices que es como... Sí, es el... Bueno, no sé si... Es el más importante. August Wilson se llama. Que está increíble porque tanto Fences... Digo, no conozco las obras originales, pero tanto Fences como esto, la verdad a mí me ha dejado estupefacto. Y qué bien, qué padre que Denzel Washington se esté dando la tarea de hacer las adaptaciones cinematográficas de... De August Wilson, sí. De August Wilson. De hecho, no sé cuál me gusta más si Fences... Creo que esta es más divertida, Fences se me hace más profunda. A mí se me hace más profunda esta, justo. ¿Sí? Sí. O sea, Fences se me hace una historia de una pareja. Obviamente todo tiene un contexto muy social, ¿no? Del contexto afroamericano, de lo que viven los afroamericanos. Una en los veintis... En veintis. Una en los veintes y otra en los cuarentas. Y, claro, la personalidad de los personajes está formada por eso. Por esa disingracia y por esa opresión y por eso todo. O sea, llevan nada de años de que se abolió la esclavitud, tanto en los veintes como en los cuarentas. Más en los veintes. O sea, aquí la... Pues los papás de todas estas personas, la esclavitud se abolió en 1865, creo. O sea, los papás de todas estas personas serán esclavos todavía. No, antes no, Toto. Según yo, 1865, porque la Guerra Civil empezó en 1860 y fue para eso. Entonces creo que ya se acabó en 1865. Pero lo podemos investigar. Sí, a ver, la evolución de la esclavitud en los Estados Unidos. Sí, porque cuando se funda es 1776. 1776, sí. En Estados Unidos. Sí. ¿Y hasta 100 años después se abolió la esclavitud? Sí, casi 100. Abolución de la esclavitud, Robert. ¿Y se la adoptó por la... ¿1863? ¿1863? 1863, la abolución de la esclavitud. Ah, está. 1865. Ah, es lo que dije. Eso, vamos a... Pues ese es ese buñón que nos acaba de la Guerra Civil. Es que he visto muchas películas de la Guerra Civil. Ok. Este, y... ¿La del Capitán América y Civil War? Sí. Sí, exacto. La de Iron Man. Contra Iron Man. Ahí se abolió la esclavitud de los Avengers. Ah, sí. Ya, muy mal. Este, para. Sí. Bueno, entonces, este... Sí, o sea, obviamente las dos tienen contextos muy profundos, pero se me hace más profunda esta, porque la otra finalmente es un tema de pareja, ¿no? Es un conflicto de pareja. Sí, pero a mí se me hacía que era un conflicto de pareja, pero de la perspectiva de ser negro. Sí. De trabajar y a qué podías aspirar siendo negro. Esta me parece que es un tanto más como, ay, vean cómo nos explotan los blancos y cómo tratamos de poner cierto orgullo a nuestra negritud. A mí Fences se me hace... Ok. Se me hace más compleja, pero bueno. A mí el personaje de Viola Davis, en esta, se me hace mucho más complejo que el de Fences. Sí. Pero... Puede ser que sí, pero creo que la temática de Fences es más compleja. No, a mí no, se me hace. A mí se me hace. El personaje, a la hora de interpretarlo, se me hace mucho más complejo el de esta película, el de Maraigne, que el de Fences. O sea, el de Fences, ahí está, como actriz. Ok. O sea, siento que es mucho más accesible las emociones de Fences, como al personaje de ella. Obviamente está cabrón, pues, y Viola, pues, es una diosa. O sea, se me hace de los, no sé, que te gusta, diez histriones de la historia más grandes. Ah, de verdad. Sí. Y no tiene una carrera tan larga. No, pero sí es extraordinaria. Pero a ti te ganó en la duda. En la duda, y después todo lo que le habéis seguido viendo. En la duda es increíble, Viola. Sí, pero aquí se me hace extraordinaria. Sí, no, lo que hace tanto ella y Chadwick, que ahorita vamos a hablar de eso. Que a mí me pasa algo horrible, me va a pasar algo súper embarazoso. ¿Qué? Me voy a contar por qué, porque sí me da pena. Y Chava nunca me lo va a perdonar, antes mejor ya lo cuento para que ya, 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 quitarme ese karma. ¿Puedes regalarte más el micrófono? Ahí. Ahí, perdón. Sí. ¿Ahí? No, es que lo tienes... ¿Vuelvo a empezar? Mejor cuélgatelo en la blusa. Sí, mejor en la blusa. ¿Ahí? Sí, ahí está. Ya, perdón, ¿eh? No, no puedo esperar. Ajá. ¿Ya? Ok. Sí, este... ¿De Chadwick Brosnan? Ah, bueno, haz de cuenta que le empecé a ver la peli, no sabía que salía Chadwick Brosnan y no me gustaron ciertas decisiones, que ahorita hablamos, del personaje y de... al principio. Entonces le digo a Chava, porque estaba viendo el trabajo de Bayoda Davis y está en otro tono, porque si te fijas todos, todos están en un tono teatral. O sea, es una película que sí le hace mucho honor al teatro, o sea, y de hecho le corta muy poco a la obra original. Están todos los monólogos y los monólogos son teatrales y bla, bla, bla. En cambio, el trabajo de Bayola se me hace cinematográfico, o sea, se me hace que está en otro nivel. Y no porque el trabajo cinematográfico sea mejor, pero sí es mejor para cine, pues, o sea... Sí, en ese sentido es toda la razón, que sí se nota que ellos, la banda, sí siguen en teatro. Y Bayola sí es un tanto más realista, ¿se diría? Está como... Está trabajando para cine, está trabajando para la cámara. Entonces te está contando mucho más cosas con sus ojos, con sus gestos, con sus... ¿no? Y los otros están en teatro. Sí, acentúan de repente como teatro. Sí, entonces hubo... ¡Ah, sí, van a ver qué voy a lograr! Cabrón, sí, sí, sí. Entonces hubo un par de cosas de ese personaje que no me gustaron al principio. Y le digo a Chava, ¿por qué habrán puesto a esta actora amateur junto a Bayola de mí? Y yo digo, qué chava, se quedó así. Y le digo, bueno, ¿qué opinas? Y dice, ajá, ajá. Este... Yo, ¿qué opinas? A ver, puedes no estar de acuerdo conmigo, ¿qué opinas? Y sé que sacó muchísimo de onda. Y me dice, no, pues, o sea, pues sí, sí, igual, tienes razón. Y yo, sí, ya. Y seguí viendo la peli, después ya me agarró por los huevos el personaje de Chadwick Brosnan. Le dedican la peli a Chadwick Brosnan. Y yo, ay, qué bonito que se le dedican a Chadwick Brosnan. Yo pensando que era un honor a Chadwick Brosnan, nomás por ser negro, pues, y porque eran sus amigos. Supe que él era el personaje hasta que vi el IMDB. O sea, y dije, extraordinario. O sea, porque hizo un personaje completamente distinto. O sea, porque no es Black Panther, güey. O sea, Black Panther. Y se ve muy diferente también. Bueno, se le estaba llevando a la verga también. O sea, pero, pero le crees esta, pues, esta actitud tan pendenciera que tiene el personaje. Y de repente un tanto sobrada, ilusionada. O sea, la verdad a mí, a mí sí me ganó, sí me ganó mucho. Pero estoy totalmente acuerdo con lo que dices. Pero no sé si eso es error de ellos o... No, yo creo que es del director. Yo creo que es... Y no es error, o sea, es la propuesta. Esa es la otra. No sé si... Porque a lo mejor se dio cuenta el director que a ellos no los podía sacar de... De la teatralidad. Yo lo hubiera... Yo algo hubiera cambiado. El monólogo que él tiene, digo, es lo más arrogante decir, yo hubiera cambiado esto, esto, peli, ¿no? Pero, este, siento que hubiera... Si yo dirigiera esa obra, este, el primer monólogo que él tiene, no me gustó mucho cómo lo abordaron. Porque sí se me hizo mega teatral y de teatro viejo. O sea, como teatro de la Compañía Nacional de Teatro. De pasa por Osenio. Porque casi, casi que pasa por Osenio, la cámara se va hacia él y le da la espalda a sus compañeros. Y se junta, o sea, se cierran en la cámara y llora con los ojos pelados. Eso no me gusta nada, güey. O sea, a mí no me gusta ver eso. Ese trabajo no me encanta, pues. Y siento que era un mal momento para llorar. Porque después tiene esta escena, que es la escena del Oscar. Que es el otro monólogo, el segundo, en donde ya se quiebra y empieza a amenazar a Dios. ¿Te acuerdas? Y ahí sí llora y está lleno de rabia. Entonces se me hace como que no era el momento ahí. La vea del canto. ¿Te refieres primero al monólogo de a mi mamá le pasó esto? Cuando cuenta lo que le pasó, sí. Y después el de cuando le dice adiós, casi, casi chingo a tu madre. Sí. Que es cuando dices, ay, cabrón. Sí. Chadwick si era... Sí. Si era actor. Si era un gran actor. Y más, o sea, lo que a mí me pasó es una muestra de que es un gran actor y que yo soy una pendeja. O sea, porque neta... O sea, neta. Aquí no se desmiente a nadie. Yo soy un público muy fácil, pues supongo, me imagino, porque no me di cuenta que era él. O sea... Pero tampoco es que te... También hizo el personaje que no me di cuenta. O sea, es que... O sea, y deja tú lo físico. En Black Panther es estoico, es... ¿no? Y acá es... está súper arriba y hasta tiene otra voz y no sé. Sí, el acento sureño... El acento. Muy marcado. Sí. Pero... Pero muy bien. O sea, tú... Sí hay posibilidad, creo, por lo menos de nominación. Sí. Para... Para los dos. Y sabiendo que la academia es altamente sensibilera... Sí. Puede ser que se decanten por darle un Oscar póstumo, lo cual sería sumamente raro por el hecho de que había salido de una película de Marvel y de repente... Imagínate ganarte... Ganarte un Oscar. Ahora... Hay muchos críticos que de repente dicen... ¡Ay, esta pinche manía del teatro filmado! Como si tuvieran que ser... Dos cosas separadas, ¿no? Dos cosas separadas. Sí. Cuando en realidad yo a veces pienso que el cine debería volver justo más a eso. Sí, estoy de acuerdo. O sea, que... O sea, durante los ciento veinte y tantos años que lleva el cine se ha defendido tanto y se ha abogado tanto y se han orgullecido tanto por lo cinematográfico que de repente dejaron de lado siglos, siglos de avance de estructura. De estructura dramática, de dialogación, incluso de actuación por priorizar lo cinematográfico. Y de repente es como de... No sean pendejos bandos. O sea, sí, lo cinematográfico está chido. Siempre y cuando también venga acompañado de estas cosas que el teatro ya tiene bien procesadas, bien trabajadas, bien mezcladas. Y cuando ves este tipo de diálogos en pantalla, con esa fotografía, con esos movimientos de cámaras, es sumamente disfrutable, ¿no? Es cuando a mí me dicen, es que este atleto firmado, eso es como de... Güey, pues qué chido. Como si fuera despectivo, ¿no? Sí, no, o sea, yo casi siempre, cuando digo, basada en la... cuando veo una película que dice, basada en la obra de, digo, va a estar buena la peli porque sé que si están llevando este guión al cine es porque o fue muy taquillero en teatro o porque trae una gran calidad. Y sé que por lo menos me voy a llevar una serie de diálogos muy interesantes porque es algo que de repente el cine no valora mucho. O sea, las grandes dialogaciones y de repente dicen, ay, es que Tarantino, el gran dialogador, o Aaron Sorkin, que alguna vez lo hablamos. Tienen una influencia directamente teatral. Directamente. O sea, el cine a veces nos lo da cuenta gotas. El teatro vive de eso. Exacto. Sí. O sea, tú tienes una influencia muy marcada de eso porque pues de entrada tu persona, tu artista favorito es Woody Allen que es 100% teatral y más bien es como asumir esa influencia que tenemos porque el cine norteamericano pues viene del teatro norteamericano y como que se le da muy poco crédito a eso. O sea, sí tengo también a mí varios amigos que me dicen, no es que está muy dialogado. Es como, güey, las cosas que a ti te gustan vienen de ahí. O sea, el cine ahorita actual viene del, más que nada del teatro norteamericano. Obviamente sí existe el europeo y demás, pero esta influencia de la época de August Wilson y de igual un poco antes de Tennessee Williams y Arthur Miller, todos estos dramaturgos que son los que ya coexistieron con el cine, siento que de ahí vienen todas estas películas que se empezaron a hacer, las grandes películas, ¿no? Directamente de la influencia del yato. Y es que hay otra cosa, o sea, yo soy un gran fanático del cine, pero acepto una cosa. O sea, el dramaturgo, así como el escritor de prosa, o sea, no sé cómo llamarlo, el escritor, el novelista. Sí, el novelista. Está diez veces más cerca del filósofo que el cineasta. O sea, el cineasta de repente, a mí de repente me molestaba mucho que la imagen del cineasta durante muchos años o durante mi infancia, a mis treintas, la figura del cineasta era Spielberg, ¿no? Hablabas del director de cine, el cineasta Spielberg. Y decía, pues no, porque eso hace ver al cine como justo eso, como la fábrica de sueños, que siempre me ha cagado eso, donde solamente se dedica a hacernos pasar buenos momentos y a darnos productos sumamente disfrutables. Y a mí me encanta de repente que el cine sea también esta fábrica de pesadillas o esta fábrica de ensayos sociales trascendentales que nos entrega... El teatro. El teatro, o la mamá del blues en este caso, en cuanto a lo cinematográfico. Y el teatro de esa época tenía mucho de eso. O sea, tenía mucho... Sí, eran personajes trágicos. O sea, terminaban y tenían... O sea, creo que el teatro de esa época es lo que empezó a crear estas narrativas y estos géneros más modernos en el que se juega con la comedia, se juega con, no sé, con el juguetón, lo que quieras, o incluso con el melodrama, pero al final el personaje es trágico. Estos tres, por ejemplo, estos tres que te digo, estos tres dramaturgos, así son Tennessee Williams, Arthur Miller y August Wilson. Entonces, y creo que tanto como mexicanos nos falta reconocer esa influencia porque los mexicanos mamamos la cultura directo de allá, aunque tenemos nuestra propia. Y los mismos americanos. Yo cuando vivía allá eran muy, como se dice, despreciantes con su propio teatro. O sea, como que decían, sí, no, el teatro americano no ha traído nada nuevo, realmente el teatro chido viene de Inglaterra, de Francia. Y a mí, yo sí veo directamente mucha influencia. Sí, porque también esta cuestión, las nuevas olas, o sea, como que la nueva ola es muy venerada, ¿no? Lo nuevo. Y de repente cuando tú dices, chamos, aquí en Estados Unidos tienen una serie de dramaturgos que a lo mejor no serán los más experimentales, pero de verdad es que entregan cosas bastante, bastante importantes. O sea, a mí me queda muy claro que, por ejemplo, Sartre, John Paul Sartre, era un filósofo que sí se podía de repente dedicar a escribir teatro. Sí. Pero difícilmente un filósofo se pondría a hacer cine. Sí. ¿Sabes? Sí. Por todo lo que cueste. De repente van a decir, no, pero Shisek ha hecho cosas, ha participado en cosas, pero no, no, no. Difícilmente se ve al cine como un ensayo en las proporciones que de repente una obra teatral podía llegar a serlo. Bueno, pues sí, o sea, por ejemplo, ¿qué opinas de las pelis que ha hecho David Moment? Y ya no estamos haciendo, pero... No estamos haciendo un chinguero peli. Otra vez. No, claro, o sea, Oleana me parece un ensayo. Pero como peli, no, a mí no se me hizo que funcionó bien. Pero, por ejemplo, la otra, la de Glenn Gary y Glenn Rose. Funcionó muy cabrón. Súper cabrón. Sí, bueno, también depende de un chingo de cosas, ¿no? No, nada más porque ya el... Es que también sí hay productos que difícilmente pueden saltar del teatro al cine. Pero es algo que está pasando. O sea, la gente de repente dice, a ver, papito, a mí adaptámelo al cine y pónmelo en mi pantalla. Y yo quiero venir a sentarme en calzones y... Que corra. El teatro está siendo un tanto abandonado para cierto sector. O sea, yo no puedo creer... Yo he ido a ver obras teatrales mexicanas que digo, ¡guau! ¡Guau! ¿Qué calidad de texto? ¿Qué calidad de actuaciones? ¿Por qué este tipo de calidad no se ve en nuestro cine? Sí, yo creo que es porque les falta ver teatro a los ciniestres. O sea, no por ti. O sea, te estoy diciendo, tú tienes mucha influencia teatral y ves teatro. Pero la mayoría... O sea, no es contra de nadie. Nomás que siento que está como peleado, no sé por qué. ¿No? O sea... Bueno, ahora en cuanto a lo que... Cuando existía el teatro. Sí, ahorita ya ni siquiera existe. O sea, lleva ocho meses de no existir. De verdad, yo he visto actrices y actores maravillosos en teatro y de repente los veo en cine y digo, ¿qué pasó? Sí, también falta pasar del teatro al cine. O sea, como actor. La otra vez he escuchado una entrevista con Giancarlo Espósito. Giancarlo Espósito. Es el Gus de Breaking Bad y dice que él empezó haciendo teatro y que una directora le decía, tienes que aprender a actuar en cine porque estás actuando para la última fila. Y pues sí, muchos actores les cuesta ese cambio. Sí, pero no debería haber tanta broma. O sea, también siento que falta dirección de los directores o los directores también están muy en pañales en cuanto a dirección de actores en México. Pero bueno, o sea, eso es otro programa. O sea, yo sí... Hablamos de problemas en la industria. Sí, yo conozco casos de dramaturgos maravillosos que de repente llega una compañía y dice, güey, hazme este producto chafísima y te voy a dar un barote. Sí. Y entonces, ni les queda bien porque tú eres un escritor teatral teatroncísimo y te encargan a hacer high school musical. Sí. Entonces, ni queda bien la película, ni quedó bien en tu carrera. Pues sí, te metiste un varito, pero también dejaste de hacer otras cosas importantes. Pero entiendo, o sea, no se puede tener una... O son muy pocos los casos de tener un buen ingreso haciendo solamente teatro. No, es imposible. Yo soy imposible. Sí. Pero sí, o sea, sí es un hecho que es diferente. O sea, que tienes que aprender no solo otras herramientas, o sea, utilizar otras herramientas, sino que más bien ver la oportunidad que hay en el cine distinta para existir siendo un personaje que en el teatro. O sea, por ejemplo, yo vi algunos videos de Maraini en teatro. Y el personaje es muy distinto. Sí. O sea, porque es una lectura más inmediata que se pueda transmitir más en una manera más grande. Entonces, es una negra enojona, ¿no? Y hasta chistosona, ¿no? Ah, sí, tú, vente para acá, niño. No, 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 no. Y acá lo que te cuenta Viola Davis con su mirada y con las elecciones actorales que toman, o sea, eso siento que solo puede pasar en cine, también podría pasar en teatro, igual en un teatro más chiquito, pero también te habla de la calidad de actriz que es ella y de las oportunidades que te da el cine para contar, para existir en un personaje. Y sí siento que tomó unas decisiones increíbles. O sea, es una actriz... O sea, no está enojadilla, ¿no? Está enojada, pero no grita tanto como gritan en el escenario. Y más bien es un enojo más profundo, pues. O sea, y que entiendes todo su contexto al verla a ella. Te cuenta mucho más, te cuenta la historia de miles y miles de mujeres y de negros en esa época, por las decisiones actorales que tomó. Es increíble que aparte la misma actriz interpretando dos papeles del mismo dramaturgo los entregue... Tan diferentes. Tan diferentes. Y los dos de muy buena manera. Sí. O sea, habla de la capacidad de Viola y, bueno, obviamente también de la calidad de... de fabricación de personajes que tenía el señor August Wilson. Este... Yo la verdad, insisto, me parece una gran decisión de Netflix de estar apostando a este tipo de... De contenido. De contenido. Que solo es allá. Aquí no. Continúa. ¿Cómo que solo es allá? Allá. Solo es en Estados Unidos. Aquí quieren la comedia romántica. Pero bueno. Ah, bueno, sí. O sea, sí. Sí. O sea, aquí no todavía... No. ¿Tú crees que vas a llegar tú y quieres un ciclo de este dramaturgo hecho cine con Netflix? Jamás. Tráeme la nueva comedia romántica. Hablamos. Pues sí, pero a lo mejor me dicen, bueno, si consigues a Viola para que... Ah, bueno, igual. Sí, pero... Entiendo que Netflix quiere productos también que puedan triunfar, no solamente en México. Sí, pues sí, supongo. Eso es lo que yo sé que Netflix está buscando. Que España lo ha entregado, por ejemplo. Sí. Y no sé de dónde salió Dark. ¿De Alemania? De Alemania. De Alemania. De Alemania. Entonces, de repente... ¿Es de Alemania? Bueno, la cosa es que Netflix está diciendo, va, o sea, pero entrégame algo que pueda triunfar. Esperemos, vamos a ver. Sí, sí, sí. Porque Netflix lo está haciendo bien. Sí. Lo está haciendo bien. O sea, tienen productos muy culeritos para cierto tipo de público y también tienen otros productos a los que les apuestan de manera importante y se agradece muchísimo. O sea, la verdad es que Netflix, creo que en lugar de cerrar su target, ese target, ¿sí, verdad? Lo está abriendo, no está soltando. Sí. Voy a intentar darle algo a todos y la verdad es que sus apuestas serias son impresionantes. O sea, acabamos de hablar con Quique de Descanse en Paz, Dick Johnson, y ahora esto se me hizo wow. Pero eso es americano, ¿no? La de Descanse en Paz, Dick Johnson. O sea, sí, pero es algo que yo decía, no, pues se tiene que hablar. Ahora, este... Digo, la misma obra podría tener análisis muchísimo más específicos. Por ejemplo, con la actitud del personaje hacia el tartamudo. ¿De cuál de todos los personajes? ¿De Lili? ¿Lilo? ¿Cómo se llama? El tartamudo, el que le dice, tú tienes que hacerlo. ¿Pero la actitud de quién hacia él, dices? De Viola. Pues está muy chida, ¿no? O sea... O sea, tú pasas de un pinche vieja loca a un... Puta, pues es que sí. O sea, tienes que dar oportunidad. ¿Sí? Tienes que darles oportunidad porque si no... O sea, siento que este personaje, y lo dice ella, en cierto sentido, lo dice cuando dice, estos quieren mi voz, y cuando tengan eso, entonces está alargando el poder que tienen. Y eso lo entiendes. O sea, esta actitud de divismo, que por ejemplo, la otra vez lo pensaba con Marilyn Monroe, decía, pues sí, güey. O sea, es el único poder que tenía ella, llegar tarde, güey. Y ya, fuera de eso, pinche opresión en esa industria, este... Con una mujer como ella, ¿no? Y mucho más, con una mujer negra en el 1927. Entonces, el poco poder que tiene, pues lo está alargando, ¿cierto? Y es como si puedo poner a mi sobrino, porque eso le va a ayudar a su tartamudo. Pero no sé, no creo que se quede ahí el ejercicio. O sea, creo que no es nada más, voy a alargar mi poder poniendo a mi sobrino. No, es... Creo que el sobrino representa a toda la comunidad negra diciendo, por más que creas... Que no puedes. Que no puedes. Sí puedes. Tienes que dar, no. Pero no es como, sí podemos, no. Es como, tienes que dar una oportunidad, cabrón. Claro. Sí. Es que no va a poder, no va a poder. Y ese es como el pensamiento de la comunidad negra. No vamos a poder, no vamos a poder. No nos pongan a hacer esto. Y entre la comunidad negra es, oye, pónganlo. Porque necesitamos que sí se pueda. Sí. Y al final lo termina siendo. Y esta cuestión de que se van tirando los acetatos, que a ti te empiezan a dar como ansiedad, si putas están gastando un barote. Pero después dices... Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena el sacrificio. Sí. O sea, creo que ahí es como una especie de, denle oportunidad a la comunidad afroamericana. Sí. Entonces, eso está, eso está muy chido. Está... Es que es difícil juzgar a los personajes fuera de su negritud, por decirlo de alguna manera. Pero creo que de repente sí lo traen. O sea, más allá de estar viéndolo todo con el filtro de, bueno, es que es una persona negra, es una persona negra. Creo que también los personajes traen muchísimo, muchísimo más. Aparte de... No, claro. O sea, son personajes muy diferentes. Toledo, no sé si se llama Lili o Titi o él, este, el protagonista, Chadwick. El que le dicen slow drag. Y el líder de la banda con Viola. O sea, todos tienen... Y aparte todos tienen su momento. Claro, el momento, todo casi siempre va, que pues eso sí... Pues es un poco el estilo del dramaturgo, pues, va a hablar de su contexto social, ¿no? El momento y el monólogo de todos tiene que ver con eso. Pero su manera de manejarlo, sus aspiraciones. O sea, por ejemplo, lo que cuenta Toledo sobre su mujer. Dices, ah, mira, eso sí no tenía nada que ver con nada. Y te da una muy buena imagen de quién es él, ¿no? Que dice, no, yo soy un tonto porque se me fue mi mujer. Y luego le dicen, no, eres tonto cuando te provocas las cosas que te pasan, no cuando te pasan, ¿no? Entonces sí, sí tienen debates como en los que puedes ver su individualidad, ¿no? Que no todo tiene que ver con, como dices, con su color de piel y su posición en la sociedad. Pero sí, sí, todo tiene que ver con cómo maneja cada quien eso. Sí, sí, sí. El papel de la chica también es muy interesante. Sí. Cómo puede ser amante de Mayola y también del otro con una especie de promesa a futuro que puede beneficiarle. Creo que ahí es donde Augusto es más crítico con la comunidad. O sea, siento que también de repente dice, bueno, también está en este tipo de personas. Claro, pero pues no puedes culpar, ¿no? No, pero él señala y dice, pues también está este espectro. Claro. La verdad es que yo, fascinado con la película. Creo que solamente hay una cosa que no me gusta y que no sé si tú conoces la obra de antes, pero lo único que no, 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 o sea, la obra... Ah, ya, ya, la obra escrita. Ajá. Lo único que no me gusta es el final. A mí me encantó el final. Te digo, o sea, los personajes, los dramaturgos de esta época terminan, sus obras terminan en tragedia siempre. O sea, los personajes están condenados desde el principio, parece que no, porque en un punto es hasta luminosa, pero sí. Y eso es lo más, a mí, o sea, no mames, sí, a mí me encantó el final. O sea, porque al real... Este me parece forzado. No, a mí no. Entiendo que a lo mejor para... para apoyar tu discurso, esta cuestión de... al final negro mató a negro y no mató a blanco. Sí. Entiendo que sirve para el discurso, pero me parece un pelín forzado que de repente, oye, pisaste mis zapatos. A mí no, a mí se me hace que está construido muy bien, tanto dramáticamente como actoralmente. O sea, sí se me hizo algo que no dije, ay, esto de dónde vino. No, porque cuando tiene este confrontamiento con el blanco, que lo trata de la verga y que le dice, te compro tus canciones por cinco dólares, se ve cómo empieza a crecer su frustración. Y tú ya habías dicho, tú ya habías visto cómo él dijo, no, a mí no me va a chingar ningún blanco, yo lo sé manejar y no lo sabe manejar. Entonces, cómo esa frustración se vuelve todavía más grande y más grande y más grande y más grande y van creciendo hasta que cuando le pisa el zapato y cómo empieza a obsesionarse con lo del zapato. Es que mira, me pisaste mi zapato. Y en realidad, ¿sabes qué? Está hablando de... me oprimieron otra vez, ¿no? Y lo único que me da orgullo, o sea, me... O sea, pues sí, o sea, todo lo que simboliza el zapato, lo entiendo, pero aún así que te convierta de repente en un asesino, la verdad es que yo no me lo traigo. Según yo, sí se construyó, o sea, para mí sí se construyó bien. Porque sabes que sufrió un ataque, él con un cuchillo. Ya intentó, ya amenazó a alguien más con el cuchillo. Entonces, lo del cuchillo es algo que trae ahí, ¿no? O sea, el impulso de apuñalar es algo que ya lo trae y ya lo viste. Ya lo viste construirlo, ya lo viste a punto de manifestarse y reprimirlo, ya lo viste como una especie de trauma de espejismo. Y ves que es un punto de quiebre cuando le sucede lo de las canciones con el blanco al que juró que no lo iban a oprimir, del que juró no iba a ser oprimido otra vez, ¿no? Y este, y con el único que puede desquitarse es con el más débil, que aparte, o sea, es el negro y es el más viejito. Que es Toledo. Yo sí lo vi muy, muy bien construido. O sea, obviamente todo pasa en un momento. Y eso es lo forzado del teatro, pues, ¿no? Te enteras quién es cada quien en cuántas horas pasaron, ¿no? Pasan por un viaje emocional así, ¿no? Todos los personajes. O sea, obvio, pues sí, son las artimañas del teatro. No, necesitan traerle una coca para alargar, ¿no? Alargar el que la gente esté ahí y las cosas se vayan desarrollando. Sí, o sea, son carencias que en determinado momento potencializan el talento de, pues, tanto de los actores como de los dramaturgos, ¿no? O sea, tienes estas limitaciones, ¿no? Carencias, limitaciones. Sí, exacto. Son limitaciones que potencializan el talento. El cine, de repente, todo lo facilita, entonces no potencializa, de repente, hacer ciertas cosas. Yo lo que siento es que a veces el cine potencializó la síntesis. Es que igual que en el teatro, de repente, bueno, nosotros podemos tener más escenarios, pero seguimos teniendo hora y media. Entonces, rápido, síntesis, síntesis, para contar una historia muy grande en pocos minutos. Sí. Y ahorita está pasando algo padrísimo. Se estaba no dando la síntesis. Ya no tanto en el cine, sino en qué? En las series. Ah, sí. Y entonces, gracias, o sea, gracias a la síntesis, la dialogación y estas atmósferas alargadas, etc., se perdieron porque era putiza, papi. Y ahora con las series hay más tiempo como para volver a presentar estas dialogaciones maravillosas. Sí. Los mejores diálogos que yo he visto en los últimos años, pues creo que en su gran mayoría los he visto más en las series que en las... Que en las películas. Que en las películas. Sí. Ahora se está potencializando eso, pero en el teatro estas limitantes potencializaban otras cosas. Sin embargo, creo que sigue estando... Forzado. Forzado, que de repente se convierte en un asesino. A mí me hizo forzado. Me parece un final exageradamente trágico. A mí, ¿sabes qué se me hizo alargado y forzado? De pronto tantos monólogos al principio. Ah. Y que de hecho en la obra hay más todavía. ¿Eh? Sí, mucho más. O sea, le bajó. Sí, y creo que lo peor de la película son los primeros 15 minutos. Sí. O sea, los primeros 15 minutos de repente es como... Wow. Y no construyen mucho. Te pintan un panorama y todo, pero no construyen mucho. Pero sí siento que sí se construyó el tema del punto de quiebre de este personaje. O sea, sí lo veo. Y estoy segura que ha pasado muchas veces algo así. O sea, yo tengo un amigo que... Bueno, un conocido... Es mi amigo. No lo frecuento, pero es mi compa que acuchilló a alguien. ¿Porque le pisaron su zapato? Sí. Una pendejada, sí. Y obviamente, pues, en terapia... O sea, él ya estuvo en la cárcel, ya salió. Este... Pues el tema era la... Y es de una clase muy, muy baja. Él. Muy oprimido, pues. ¿No? Entonces, claro, es toda la opresión de pronto donde... En un segundo a otro uno sí se convierte en asesino. Eso sí pasa. Supongo que no nos pondremos de acuerdo nunca. A mí me parece que... ¿Tú qué opinas, Rory? Que he esforzado. Sí. Porque es güera y yo soy el oprimido. ¿Sabes? August Wilson debería escribir sobre mí. Este... No, bueno. De todas maneras... A ver, ¿te has tenido novias? Que de un segundo a otro se pueden... O no está bien decir. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué hablas? Aquí se acaba el problema. Bueno. No, o sea... Pues está bien. O sea, eso no le quita un ápice a lo... Bueno que es el texto y a lo buena que es la película. La verdad se agradece en demasía este tipo de entregas. Y al igual que Fences, esta merece un gran lugar dentro de las adaptaciones teatrales que hay en la cinematografía. La verdad es que... Películas. Sí, la verdad sí. No sé si estarás de acuerdo. Yo en cuanto la vi dije... Esta la tengo que comentar con Tato porque sabía que como la gran actriz que eres y dramaturga, podríamos comentarle y sabía que te iba a gustar mucho. Sí. Y sí me gusta más que Fences a mí. Sí. Ajá. A mí también. Se me hace más divertida esta que Fences, pero yo insisto, creo que Fences es un análisis mucho más existencialista que social. Ya, sí, sí, eso sí. Eso sí. Eso me gusta más de Fences, pero bien por DC Washington por estar apostando por las adaptaciones de August. Y bien por Netflix por apostar por las adaptaciones de Danzel Washington. Y bien por Chadwick porque dio una gran actuación. Sí. Y mal por el cáncer que se lo llevó. Sí, muy mal. Ya. Muy mal cáncer, ¿eh? Muy mal. Ya basta. Cáncer y COVID. Cáncer y COVID. No salen. Bueno, Tato. Muchas gracias. Puta madre, estás frísima. Sí, tengo mucho miedo. No mames, qué pedo. Este, cámara banda, pues nos vemos en otro, es de Agüiwi Hablar de, donde seguramente nos encontraremos con algo interesante, de lo cual valga la pena ver y hablar. Supongo que ahorita va a salir muchos productos porque, te digo, ahorita van a empezar a llegar lo mejor del año que termino. Bueno, creo que es un chino cuando... Gracias.